El equipo viene jugando un muy buen partido. Nos ven partidos poniendo la bola a piso, tratando de llegar con mucho toque en la media cancha. Entonces, el equipo se la está creyendo y eso siempre va a ser muy importante. ¿Y cuánto tiempo duró usted adentro de un juego para medir que un equipo lo está marcando? Como ven, el club es coreano, tuvo esta marca personal y demás. Y hoy fue un partido más de sacrificio. Lo que pasa es que eso no es hoy, eso no es hoy. Es algo de mucho tiempo. Cuando yo sé que los entrenadores mandan a que me marquen entre dos. Porque yo estaba diciendo, si me marca uno y me logro dar vueltas, uno es muy peligroso. Entonces, siempre tengo uno atrás, uno adelante, a veces hasta tres. Pero es de estar listo. Como yo digo a mis compañeros, cuando me den la bola, esté siempre uno listo para ellos hacerme lo más rápido posible la bola. Porque me van a marcar dos, tres y me van a quitar la bola. Entonces, yo trato de tocar, parar la bola y tocar de una vez y moverme. Yo sé que además me la lleve, afuera se oye, entre dos, que no se dé vuelta. A mí me encanta, la verdad que a mí me gusta. Porque eso quiere decir que todavía sigo calentándose la cabeza, como decimos nosotros. Y a mí me gusta, a mí me gusta salir a la cancha y competir. Yo siento que uno, disculpe, como futbolista debe llegar a eso. A llegar a preocupar a los defensas. Y eso es lo que yo quiero hacer siempre que yo estoy dentro de la cancha. Eric, bueno, y ese jugador tan peligroso, como usted llama, lo está ratificando, ¿verdad? La tabla de goleo le ha ido bastante bien a ese torneo. ¿Sentía que pintaba para hacer así en un campeonato? Sí, lo que pasa es que un jugador que mete los goles siempre no queda así que es el más peligroso. Lo que pasa es que yo sé moverme muy bien fuera del área. Y adentro del área, si me queda, también la voy a meter. A mí me gusta mucho salir y pivotar y poder darme vuelta, poder asistencias. Entonces, por ahí me caracterizo como un jugador que con la bola en los pies es muy importante, ya sea dentro del área o fuera del área. Entonces, como le digo, yo, como le digo a mis compañeros, ustedes tienen que llegar a jugar fútbol donde usted llega a preocupar a su rival. Que el rival no esté nunca tranquilo. Yo trate de hacer eso con las defensas. Donde ellos me ven, yo estoy seguro que hay más de un defensa. Donde ellos me ven, este man ya viene a meter las nalgas o a cubrirla. Y a mí me gusta eso porque ellos saben que si no me marcan bien, es muy peligroso. Como le digo, afuera soy a los defensas, a los entrenadores. Marquen entre dos, que no se dé vuelta. Y eso es bueno, a mí me gusta porque eso quiere decir que todavía sigo preocupando y uno debe competir así siempre. Eric, pero pasan los años y los años no pasan, eso es usted de verdad. Para decir, ¿hacer el mundo jugador con la misma energía? Pues no, no, eso ya hay. Uno trata de cuidarse. Yo me cuido mucho, descanso bien y eso es muy importante. En los entrenamientos trato de entrenar bien para que en los partidos tratar de que las cosas se hagan un poquito más fáciles. ¿Tiene una meta? ¿Perdón, una meta nada más para encontrar el goleo, para ese torneo? ¿Se preocupa su algo? No, no, yo no tengo nada de meta de goles o nada de eso. Yo tengo uno, uno que ojalá ojalá se pueda. Yo siento que el equipo va bien, es algo de conjunto. Y ojalá ojalá Limón pueda llegar a eso. Siento que tengo goles también en primera división, ¿qué hablan? Que han sido constantes, o que todas sus tareas de atractiva, ¿verdad? Sí, yo siento que, bueno, muchos goles, muchos goles, gracias a Dios. Me ha tocado estar en equipos donde las cosas me han ido muy bien. Ahora estamos en Limón, ya creo que está en la tercera, cuarta temporada. Llevo con Limón creo que son 38 goles, algo así. Entonces, yo creo que feliz, feliz por eso. Como delantero siempre es motivante meter goles. Y más aún cuando son goles que ayuda a que el equipo gane. ¿Cuánto más elegís con la primera división? Yo es primero, yo es primero, o sea, un montón más. Yo me siento muy bien, no hay lesiones. Yo quiero seguir, como decimos por ahí, esto depende de cada uno, esto depende de mí. Yo sé que depende mucho de mí. Y en mi cabeza está que yo quiero seguir, seguir jugando hasta que Dios me lo permita. Se va algo a Saborío, ¿verdad? Que usted inició con él, y bueno, él se retira y usted hoy continúa pues dándole guerra a la defensa. Pues sí, lástima, lástima lo de Saborío. Este, siento que es un poco injusto lo que pasó con Saborío, pero bueno, es otro tema. Sí, las veces que jugué con él, yo siento que lo disfrutamos bastante los dos. Un gran jugador, un excelente jugador. Yo creo que Saborío, no debemos dejar que él se vaya así nomás. Hay que hacerle una buena despedida porque es una persona que se lo merece.